¿Por qué dudas de mi amor si yo te quiero? ¿Por qué dudas de mi amor si no te miento? ¿Por qué dudas de mi amor si aun en silencio yo no puedo controlar tanto deseo? Eres la única mi amor, tú eres la única la dueña de mi corazón y no te miento Eres la única mi amor, tú eres la única la que robó mi corazón, la que yo quiero La única, la única que tengo la única que amo, la única que quiero la única, la única que adoro la única en mis sueños, la que yo más respeto la única, la única, la única Nunca dudes de mi amor, te lo suplico Nunca dudes de mi amor, yo te lo pido porque tú eres para mí la diferencia porque tú eres para mí algo especial Yo no puedo compararte con ninguna No hay ninguna que se pueda comparar La belleza de mi amor, tú eres la belleza la belleza de tus ojos, la dulzura de tu voz La única, la única, la única, la única La única, la única Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero Eres la fuente que me da vida Eres la fuente que me da vida y si me faltas me muero Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero Y para mí no hay, para mí no hay no hay mujer como tú, mi preferida Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero Como lámpara de puerto, necesito tu calor Música 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 Música